Diferentes expertos chinos, todo se ha dicho, acaban de publicar una investigación en la cual, según ellos, la estrategia por parte de Estados Unidos es pretender sembrar discordia entre Rusia y China a través de Corea del Norte. ¿Cuál es esta estrategia que ha empezado a revelar la administración de Xi Jinping? O más específicamente, diferentes investigadores dentro de China. Vamos a comentarlo. Estados Unidos está intentando sembrar discordia entre China y Rusia por el acuerdo estratégico que el país euroasiático firmó con Corea del Norte hace unos días. Esto según diferentes medios de Occidente. Sin embargo, Pekín en realidad se muestra tranquilo y complacido con la buena relación que tiene entre Moscú y Pyongyang. Esto dijeron diferentes expertos al diario chino Global Times. ¿Qué sucede? El general de las Fuerzas Aéreas estadounidenses, Charles Brown, había declarado hace unos días que el recién firmado acuerdo entre Rusia y Corea del Norte podría crear fricciones con China, otro aliado importante de Moscú. De acuerdo con un reporte, por ejemplo, de Reuters, ese mismo medio, citando analistas anónimos, afirmó que el pacto podría socavar la influencia de Pekín sobre sus dos vecinos y cualquier aumento de la inestabilidad podría ser algo bastante negativo para las ambiciones económicas y estratégicas globales de China. Sin embargo, analistas geopolíticos chinos consultados por el periódico Global Times afirmaron de hecho lo contrario. Parafraseándolos, ellos dicen que, de hecho, a China le complace ver cómo se refuerza la cooperación amistosa entre estos dos países, Rusia y Corea del Norte. Esto declaró Lu Chao, experto en la península coreana de la Academia de Ciencias Sociales de Liaoning. El mismo dice que, bueno, en su opinión, se espera que los lazos de apoyo mutuo entre Moscú y Pyongyang contribuyan a la seguridad regional y a la paz y la estabilidad del noroeste asiático. De hecho, las relaciones de China, tanto con Rusia como con Corea del Norte, comparten el objetivo común de mantener la paz y la estabilidad en la región, y la cooperación integral es razonable. Según afirmó el propio Lu, Corea del Norte y la administración rusa han acordado apoyarse mutuamente en caso de una agresión proveniente desde el exterior, según ha dicho el propio presidente ruso Vladimir Putin. De hecho, el estrechamiento de las relaciones entre ambas naciones se basa en las condiciones de la realidad geopolítica del momento, según señaló, por ejemplo, el especialista chino. Actualmente, según el mismo dice, ambos países enfrentan sanciones comerciales y económicas impuestas desde Occidente, pero comparten intereses en rubros como la energía y los alimentos. El experto también ha desmentido la versión de algunos políticos y medios de comunicación estadounidenses y de Occidente sobre algún tipo de alineación militar o bloque militar en el noreste asiático. De hecho, lo que ha terminado señalando Lu es que China se opone a cualquier tendencia hacia campos regionales, pero Estados Unidos está fabricando precisamente esta división. Asimismo, él advierte que la representación occidental de una formación de campos podría exacerbar aún más las tensiones en la península coreana, haciendo ver que la realidad es mucho más preocupante de la que estamos viendo. Y sobre todo, en este caso, que parte de la estrategia de Estados Unidos sería esa, generar división tanto en Rusia como en China, algo que aparentemente no les ha servido, a pesar de que intentan tener como el tercero en discordia, por así decirlo, a Corea del Norte. Un escenario que también es importante entender, porque previamente hemos visto cómo hasta la Alianza Atlántica ha dicho a sus propios países miembros que hay que prepararse para un eventual conflicto, ya no solamente con Rusia, sino también con Corea del Norte. Finalmente sucedió, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, permanentemente salía a los medios de comunicación a decir que este escenario era preocupante y que había que mandar tal vez tropas a Ucrania para que combatan contra Rusia, ahora Macron ha retrocedido completamente en lo que dijo en aquel momento y generó una tensión incluso dentro de la OTAN. Y ahora ha afirmado, y de hecho confirmado, que no va a enviar ningún tipo de tropas francesas a Ucrania, que hay detrás de estas declaraciones, porque para algunos el retroceso de Macron significa, obviamente, el tema que busca dentro de su propia campaña electoral. El presidente francés, Emmanuel Macron, ha dicho el día de hoy que no planea enviar soldados franceses a luchar en Ucrania en un futuro próximo, luego de que en febrero pasado sugiriera que este era un escenario que se podría haber calculado. De hecho, lo que dijo Macron en un podcast es que no creo que llegue una guerra a nuestra tierra, tampoco creo que mañana vayamos a comprometernos en suelo ucraniano. El presidente francés ha añadido que comprende bien los miedos y las preocupaciones de los franceses en ese sentido. A finales de febrero de este año, el jefe del Estado francés había declarado en rueda de prensa, tras la conferencia de París sobre Ucrania, que los líderes de los países occidentales abordaron la posibilidad de enviar tropas terrestres a Kiev. No obstante, no fue posible lograr un consenso. En este escenario, lo que se empezó a hacer es preguntarle a los demás países si esto era una realidad o qué pensaban de todo este escenario. Y no se tardaron en salir muchos países europeos a decir que esto era una situación impensable, que era un disparate, y descartaban completamente un escenario en el cual podrían tal vez enviar tropas. Sin embargo, el presidente francés en todo momento se mantuvo callado. De hecho, las pretensiones de Macron valieron críticas también de destacados opositores, como Marine Le Pen, quien sentenció que el mandatario está jugando al señor de la guerra, pero es de la vida de nuestros hijos de los que está hablando tan despreocupadamente. Una frase que está haciendo mella también en las intenciones electorales. Si tomamos en cuenta lo que se está viviendo en este momento en Francia, pues algunos expertos consideran que, claro, está rebajando la tensión porque lo que dijo en aquel momento no fue para nada popular. En tanto, países como Estados Unidos, de hecho, de inmediato también descartaron sumarse a la iniciativa. Así, por ejemplo, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, había dicho que Washington no planea enviar tropas a Ucrania bajo ningún tipo de escenario. Es decir, el propio gobierno norteamericano le estaba dando la espalda a lo que en aquel momento dijo precisamente el presidente francés, Emmanuel Macron. De hecho, lo que dijo Millen en una rueda de prensa es que el presidente Biden ha dejado muy en claro que no va a enviar ningún tipo de soldados estadounidenses a luchar en Ucrania. Un escenario que, de nuevo, pone muy mal parado al presidente Emmanuel Macron, que ahora de repente baja el discurso. Pero recordemos que en Francia se está viviendo también un tema de campaña electoral, cuando el propio presidente francés decidió adelantar las elecciones. De hecho, recordemos que el primer ministro eslovaco, Robert Fico, aseveró que el envío de tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es decir, de la OTAN, y la Unión Europea a Ucrania, solo va a llevar a una escalada en el conflicto. A pesar de todo esto y de que incluso se llamó a diferentes consultas a los propios diplomáticos franceses en territorio ruso, ahora sí que sale el presidente francés a hacer este tipo de declaraciones. El problema es que lo ha hecho, como hemos dicho, en un podcast, lo ha hecho en una entrevista que tuvo de manera privada, en lugar de hacer una declaración frente a todo su país en algún tipo de evento, como lo hizo precisamente cuando habló del escenario de enviar tropas a Ucrania. Algunos consideran que esto lo único que hace es intentar una estrategia camaleónica para ver cómo acompaña su falta de popularidad y las intenciones en las elecciones que se vienen dentro del país europeo.